El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, habló del despliegue militar en la región del Catatumbo, cuyos habitantes están afectados por la guerra declarada entre las guerrillas del ELN y el EPL por el control de las rutas del narcotráfico. Las áreas urbanas de los municipios ya cuentan con una presencia militar, policial, que nosotros estimamos irá rescatando la confianza de los ciudadanos y lanzando una señal inequívoca, que no vamos a permitir que los delincuentes realmente mortifiquen y victimicen a las comunidades. Naranjo viajó junto con el ministro de Interior, Guillermo Rivera Ocaña, la principal ciudad de la zona, para supervisar la situación y reunirse con los alcaldes para poner en acción diferentes planes de ayuda humanitaria. Luis Fernando Niño, el secretario de víctimas del Norte de Santander, afirma que ya han llegado unos 2.500 kilos de ayuda humanitaria, que benefician a unas 3.000 personas. Más de 2.500 kilos estuvieron allí entregados en estos refugios, nos faltan todavía la población barí, San Martín de Loba, en Sardinata, la parte de Ocaña, el refugio que está en Ocaña, para un total de 4.500 kilos en todo el departamento. Los enfrentamientos entre el ELN y el EPL han provocado el desplazamiento de 2.819 personas y otras 144.000 sufren graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad.